Tu amor de noche me llegó Y nunca el día se fue Cuál dijo el sol que se llevó Un oscuramento se me fue Tu amor el día me hacía odiar La noche apaga mi rencor Porque ya viene a acordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver Enloquecer la noche calma Mi ansiedad El gris peligro en ti Que me atormento sin piedad Que lo eres todo para mi De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llegas Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero Y yo Y yo Y yo Y yo Tú Tú La noche calma mi ansiedad Me hace volver Enloquecer 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 Se titula Guitarra Y con mucho cariño Para todos ustedes Guitarra Hoy necesito tu trina Hoy necesito tu canta Para llegar a gira Guitarra Guitarra Si sabes Ella dile que Que una noche me cuyo Será siempre mía Hasta el final Tú sabes De mis ansias y dolor Que he llorado por su amor Habla por mi Guitarra Dile que vuelva Dile que vuelva a darme Un poco más De ver Dile que todo terminó Cuando se fue Guitarra Dile que aprenda Por amor a perdonar Dile que solo Ya no puedo continuar Eh Ay Dios Si bien Y yo Ú Y yo ¡Ay que rico! Y yo Y yo ¡Ay que rico! Y yo Y yo Guitarra, si ha pensado en no volver, que diga cómo puedo hacer, para arrancarla de mi vida Guitarra, si sabes que ya dile que, que una noche mejoró, siempre vi hasta la vida Tu sabes, tu sanzas y dolor, que he llorado por tu amor Habla por mí Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más, dile que todo terminó cuando se fue Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar, dile que solo no puedo continuar Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más, dile que todo terminó cuando se fue Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar, dile que solo no puedo continuar Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más, dile que todo, todo, todo Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar, dile que solo hay más Guitarra, un guitarra, un guitarra Guitarra, dile que hasta acá, dile que solo hay más Enemy a perdonar, dile que solo hay más arı,Victor, dile que solo hay más FP, donde cambia su casa ¿Y sólo hay más que salir de gauder por su vida? ¿Y siempre? Primero hay más que oír, Y yo, Santo Domingo, que lindo Con razón yo y el alma mía Ha recibido un golpe de dolor Yo que estaba ilusionado Entregado a la inmensa pasión Y me he dado tan solito Sin darme ninguna explicación Es por eso que lloro de impotencia Ahogado en un llanto de dolor Y lloro en la mía, y lloro en la mía Y lloro este que queda por algún río Y lloro en la mía, y lloro en la mía Que salga por mis penas el veneno de tu adiós Y lloro en la mía, y lloro en la mía Y lloro en la mía, y lloro en la mía Sangra por mis penas el veneno de tu adiós Amor Ay, oh Esto es todo sentimiento Amor Eso es todo sentimiento Que no se caiga Así Feliz Y yo Yo le doy mi consentimiento Para que olvides esa engrada mujer Que me llegaron tan solito Llevándose toda mi querés Y lloro en la mía, y lloro en la mía Y lloro en la mía, y lloro en la mía Y lloro este que queda por algún río Con la ruta de amor Y lloro en la mía, y lloro en la mía Sangra por mis penas el veneno de tu adiós Y lloro en la mía, y lloro en la mía Y lloro en la mía, y lloro en la mía Y lloro en la mía, y lloro en la mía Y lloro en la mía, y lloro en la mía Y lloro en la mía, y lloro en la mía Sangra por mis penas el veneno de tu adiós ¡Dicen! Llorando a mí Llorando a mí Llorando a mí Sangra por mis penas el veneno de tu adiós ¡Adiós! ¡Adiós!